Voy Será que usted me hace morir Oh, a rumore bien La gente tiene que encender Oh, al amanecer Sin parar, tal champa en devora Vengo con mi crew haciendo mi historia Y será que usted me hace morir Oh, a rumore bien Y será que usted me hace morir Y será que usted me hace morir Para que usted me haga morir Escúchame la silabra y que yo I'm a rumore bien I know what you say Sabes tú las reglas El público manda Son las vibras y energías Que tú cantas Tu cuerpo descarga Toda una armonía Que complementan Toda una sinfonía Será que usted me hace morir Oh, a rumore bien La gente tiene que encender Oh, al amanecer Dame tu cartera Hoy quiebra tus caderas No todos No todos